Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Muy buenos días, mi gente, qué gusto me da poder saludarles en este jueves, ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todas nuestras actividades. Para este día prepárense porque se esperan fuertes lluvias. Hoy en la tarde noche la máxima llegará hasta reportar 23 grados y el pronóstico de lluvia es de hasta un 50%. Estas condiciones se van a extender, como les comento, para mañana viernes, amaneciendo en 9 grados y la máxima llegará hasta 20. Sábado y domingo, mismas condiciones, probabilidad de lluvia de hasta un 20 y un 30%. ¡Eso! ¡Cómo me dejó! ¡Feliz cumple, mi hermano! De este lado para que te vean feliz cumple, mi anetita hermosa. ¡Nuestro cumple también! ¡Nuestro cumple! ¡Felicidades a ti también! Somos escorpiones, 14 de noviembre. Te amamos profundamente en la producción. Te amo, te amo. Todos y yo también a ti. Y quiero decir, vamos a hacerlo público de una vez, que sí, sí, si hay una relación, fíjate nada más, pero de... Toca tu sorpresa. Toca tu sorpresa. Te voy a dar el chance. A ver. Y ya decimos de qué es la relación. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Tocca? Te amo. ¡Luis, welcome to the show! ¡Eso! Esa tiene la relación buena. Mira nada más. ¡Oh, my God! ¡Llegate acá! ¡Oh, man! ¡You're strong! ¡Mira nada más! ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¿Tiene el micrófono? ¡Te amo muchísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Let me help you! ¡Wait, wait, wait! Ok, a word for your girl! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo muchísimo! ¡Te amo! ¡Ay, ya está, Sande, Yamil! ¡Ya está, Sande, Yamil! ¡Ya está, Sande! ¡Vamos, veamos! ¡Vamos con la nacionalidad, Yamil! ¡Sacate! ¡Sacate, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡A todos! Muy bien Ya tápate bien, mija Con eso vamos al camioncito ¡Vientos! ¡Ven a van! ¡Buenos días!